muy buenas tardes buenas tardes de aquí Jacksonville la bella florida miren hoy vamos a comer nopalitos miren ya es temporada que miren ya está aquí hay bastantes y más ahorita que está lloviendo digo aquí la bella florida está media loquilla y aquí ya nos tenemos bastantes nopalitos que están viniendo entonces miren yo hoy vamos a hacerlo palitos miren ya están viniendo todos los matos de plátano están retoñando todo está volviendo a la normalidad aquí tengo mis matas de de calabacitas que miren ahí vienen las calabacitas chiquitas ya vamos a empezar a tener calabacitas también miren aquí ya está oscureciendo ya son siete y media de la noche entonces miren yo aquí ya adelante ya vine a pelar los locales porque los caninos nopales y que tardan para pelarlos así que miren yo aquí ya tengo el montón pelados miren allá en mi lindo veracruz estos se llaman cruzetas miren yo tengo cruzetas aquí los de aquí ya pelé el bonche de nopales y cruzetas son fáciles de pelar nada más les quita uno alrededor allá nosotros en veracruz esto se acostumbra a nosotros estos hay en el monte las cruzetas miren aquí tengo mis matas de cruzeta miren ahí vienen ya unas aquí también aquí fue donde le corte porque aquí ya estuve cortando los locales miren y aquí ya los vine a pelar ya les vine a quitar ya les vine a cortar porque hoy voy a hacer pechugas de pollo con nopalitos una cosa una comida así como en el rancho bien rapidito sin andarse complicando la existencia miren aquí corte las mis cruzetas miren aquí tengo mis arbolitos de cruzetas miren estos son fáciles de cortar y de pelar no como los nopales los nopales sí que tan feos porque hay que estarles quitando y de aquí ya los corte quitarles mucho la como se llama miren allá le corte aquí le corte miren y allá le corte anduve cortándole y ya le corte bastante a los nopalitos le corte 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 para completar la cena hoy vamos a hacer de cena que mis puces llegan como ocho ocho y media así que tengo una hora para cocinarle así que con tiempo me vine antes de grabar el vídeo porque solamente así y miren de aquí ya pelé está lloviendo ahorita miren cómo están las los nopalitos está lloviendo eso es bueno para las plantas así que ya tengo aquí el bonche de nopalitos y cruzetas nos los llevamos a la cocina miren de aquí les estoy mostrando mis flores que ya mero vienen floreando les digo que ya ya empezó a florear también las calabacitas la pura flor porque todavía no todavía no cuajan apenas se ve que van a empezar a cuajar pero con esta agua con esta lluvia es que empiezan a cuajar mis calabacitas ya están las otras matas de calabacita que tengo y ya van a empezar a cuajar miren mi jardín ya se vistió de verde como debe de ser así que vamos caminando aquí tengo estas maderitas las tengo así por los perritos para que no se vengan a trepar aquí a las plantas todo lo tengo rodeado con maderitas miren les digo que aquí las plantas vienen como están de bonitas y ahorita ahí les voy a mostrar que ya florearon mis bienes ya les puse más hilos de todos los litos para que se recarguen mis calabacitas miren lo que ahorita tengo miren que ya les demostré que ya me iban a florear miren ya florearon ya están floreando miren mis dalias son dales digo que yo compré el bonche de 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 comotitos ahí en sam's club miren esta se comprende que esta va a ser moradita miren 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 esta va a ser moradita entonces miren ahí está pero miren esa ya están floreando así que ahorita vamos a guisar nuestros nopalitos y crucetas con pechuga de pollo así bien sencillito a la mexicana con chile cebolla y tomate y ya se hizo ok vamos a la cocina miren una comida sencillita miren aquí tenemos las pechugas las vamos a picar y las vamos a poner en nuestro nuestro sartén ok primero picamos nuestras pechugas miren yo aquí tengo de todo tipo de mis sazonadores así que si usted por allí de preferencia se compra sus sazonadores téngalos a la mano para para cocinar eso es todo usted nada más ponga la creatividad yo le estoy diciendo que ponga pechugas pero si usted tiene carne de res carne de puerco carne de lo que usted tenga díselo que la cocina nada está escrito si usted tiene lo que que tenga mayor que en este caso lo va a poder este sazonador a mi carne ya tengo aquí las pechugas yo digo yo tengo pechugas es lo que voy a guisar pero si usted tiene de pollo puerco o red en la cocina nada está escrito usted su creatividad y más si es una cocinera que apenas empieza pues le recomiendo que experimente con los sabores no nada sencillo en la cocina así que fuerte para las que son principiantes y las que ya estamos viejas pues también pasamos por allí no digan que ya nacemos sabiendo no también aprendimos en el camino en el camino se aprende amigas así que miren aquí tenemos ya nuestro pollito ya lo piqué y sólo ajuste con sazonadores por sus sonadores que tengo por allí y en caso que usted no tenga sazonador pique ajo pique cebollita echele pimienta y echele a su pollo ha hecho su carne de puerco o lo que usted tenga así que en la cocina usted es la reina y usted debe ser creativa en lo que está haciendo no se agüite que no le quedo hoy mañana quizás le quede mejor y ahí la lleva miren ahora picaremos nuestros nopalitos miren yo no soy experta peladora de nopales porque miren cómo me quedaron pero no me muero de hambre no se muera usted de hambre no se afloja haga el intento de que tiene que hacer pelar póngase dos tres bolsas en la mano unos guantes que se yo y peles dos palitos hay que sembrar los de preferencia yo tengo allí sembrados a mí me gusta tener mis propias plantas no me gusta tenerlas de decoración a mí me gusta porque las plantas porque me las voy a comer todas las plantas comestibles hay que comérselas ya las florecitas de decoración pues hay que se queden miren aquí tengo mis crucetas miren allá donde yo soy de mi bello pacantla o martínez de la torre estos los encuentran en el monte se llaman crucetas miren o nopalitos también miren así que vamos a empezar a picarlos para echarle a nuestro pollito miren así yo pico mis estas son crucetas miren y salen de volada estos no tienen tanto espina como el nopalitos ay los nopalitos son tremendos miren yo así así o jacubes en la huasteca potosina en la huasteca veracruzana y roguense estos le llaman jacubes nosotros allá les llamamos crucetas así que miren yo así los pico junto con mis nopalitos en los nopalitos nomás los voy a hacer así bien eso es todo lo que estoy haciendo para la cena ok y ahí le llevamos con los pechuguitos ya están chasenando y llegó papá ahora sí llegó papá llegó papá del trabajo qué cosa qué cosa qué cosa qué cosa qué cosa miren nuestras pechuguitas ya se sonaron bonitos así que ya es temporada de echarle nuestros nopalitos ahí mismo a mí lo personal no me gusta fijarlos hervirlos nada de eso así porque si lo hiervo y le tiro la babita eso ahí está la pura vitamina la proteína bueno yo lo personal ya si usted le quiere hervirlos y separarlos ya usted sabe pero yo así me gusta a mí no deja que la babita y todo se concentre bien en nuestro guisadito miren así está quedando el guisadito de pechuguitas de pollo con bastantes porque si salieron bastantísimos nopalitos y crucetas o jacubes si usted de la huasteca veracruz al norte de veracruz así se le llama ya jacubes y ya les digo usted en su cocina si tiene pollo pongale pollo si tiene res tiene pescado lo que usted quiera y lo que usted tenga simplemente con los nopalitos eso ya es suficiente ok miren aquí yo ya aquí aparte cocine chile cebolla y jitomate ahorita ya nada más se lo vamos a adherir a nuestro guisadito aquí es que este chile cebolla jitomate lo hice en la mañana y entonces para no desperdiciar aquí se la completa aquí a este guisado para qué les voy a engañar que lo piqué ahorita y lo hice ahorita no no los voy a engañar esto esto lo hice en la mañanita para darles de comer a mis muchachas que hoy no fueron a trabajar entonces estaban aquí en la casa y eso es lo que les hice entonces no les voy a engañar que esto lo acabo de guisar no señor esto es chile cebolla jitomate y se lo vamos a adherir ahorita este guisadito miren estos son pechuguitas de pollo con jacubes y nopales bien sabrosos para que usted no ande ahí pensando que yo ahorita ya lo hice y que la señora floja no 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 esto no se desperdicia mientras aquí vemos cómo está el guisadito voy a mandar mis saludos a patricia garcía hernández saludos amiga luli meléndez agustina hernández maría barro mario rosario salas patricia ramos ya que el in jose alex lura no suscriptor gracias amigo teresa palacios que también tienen muchachitos niños y eso lo que les dice que sus muchachas sus consentidas sus chiquionas yo también las mías amiga teresa palacio saludos enorme melina zavala zavalas cocinas aliciente rocio alvarado lorena paricio hasta virginia mi cuñada lorena paricio saludos enormes a mi cruñada y cruñada lorena paricio alicia rey y ahí ven recetas y bolsa bala monica sánchez amiga monica apenas ahorita grabé a mi esposo que apenas logró llegar temprano bueno y allí se más tarde mejor dicho para calcular más o menos que llegue el a tiempo entonces ya está ahorita con los perritos ya llegó mi esposo ya llegó loisa moreno a mi amiguita de 75 años saludos enormes carina isabel chan nancy pérez álex villa trinidad pere es mal estombre es edgar edgar marcos saludos enormes a edgar marcos que no lo había saludado hace como tres semanas saludos enormes a todos mis amigos suscriptores esto ya está quedando nada más les digo ajustar si no tiene nada póngale cebolla a este ajo y pimienta es lo único que le va a poner y eso es todo ok saludos enormes a todos mis amigos y suscriptores ya lo que no nombre disculpas para la próxima saco sus nombres miren ya quedó nuestros zapatos así que miren aquí le ponemos chile cebolla y jitomate que ya cocinamos anteriormente así que si usted quiere ponerle chile cebolla y jitomate pongalos y si no así nada más acompáñale con unos frijoles una salsa un arroz fíjense que eso ya es opcional usted en la cocina ya les he dicho ponga el empeño con tal y ver a su familia feliz usted cocine con el corazón y haciéndolo lo mejor que pueda lo mejor que tenga usted eso es todo esto ya quedó bueno y ya les digo a los mapalitos no me gusta ponerlos a cocer por su carado me gusta ponerlos allí porque ahí mismo se concentran los sabores nada de que la picarlos ponerlos a servir escurrirlos eso bueno a mí a mí a mí lo personal no me gusta porque como que siento que le estoy tirando la vitamina al tirarle al escurrir la babita se le va la vitamina allí bueno miren aquí ahorita voy a dar a cenar a mi esposo y a mis muchachas aquí están mis muchachitas sirviéndose el guisadito Danielita y Jennifer Ramos está comiendo piña aquí está Stephanie Ramos también ya cenando comiendo nopalitos miren aquí ya está donde Ramos degustando una rica cena bien sabrosa y esto es nuestra comida del día de hoy nuestra cena mejor dicho nopalitos le chuve de pollo con nopalitos ya les digo a usted le pone lo que usted quiera y chile picoso y chile picoso porque yo le puse chile cebolla y tomate pero no es suficiente para él y una agüita de piña miren ahorita es temporada de piñas así que vamos compramos piñas a 3 dólares cuesta cada piña y hacemos nuestra agüita de piña bueno feliz tarde noche donde quiera que nos vean Dios nos bendiga enormemente aquí estamos cenando nuestros nopalitos con pechuga de pollo ustedes saben lo que pone y lo que va a degustar miren así se hace un rico taquito don Daniel Ramos y va para adentro miren esa es la cena de nosotros los Ramos degustando nuestra rica cena del día de hoy bye bye que Dios nos bendiga a todos enormemente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver